En el video de hoy aprenderemos a hacer una ilustración como esta Aparenta ser muy dificultosa pero es más fácil de lo que parece Para ello necesitaremos utilizar un proyecto, en este caso el proyecto Almeicas Es uno que diseñamos aquí en la oficina RB90 Si te preguntas que programa utilizaremos es AutoCAD más Photoshop Conocimientos básicos, así que que les parece si comenzamos con el video Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro archivo de AutoCAD En este caso es este que estamos viendo aquí Vamos a buscar nuestra fachada, por aquí la tenemos Pero lo primero que tenemos que hacer es quitar o borrar todas las cosas que nos van a servir En este caso las cotas, niveles de piso, suelo, se las vamos a quitar para que quede más o menos así Lo siguiente será activar nuestro comando de plot Y vamos a buscar la opción que dice PDF, que es esta En ISO la versión A3 vamos a buscarla Esta que está aquí, vamos a centrarlo, damos clic aquí Y vamos a buscar nuestra carpeta Donde lo vamos a guardar, bueno pero más bien vamos a seleccionar nuestro dibujo Una vez que lo tengamos así le vamos a dar OK Y vamos a guardarlo en la carpeta que tenemos donde estamos organizando toda nuestra ilustración Le vamos a poner archivo PDF Y lo guardamos, listo ya lo tenemos Muy bien, ahora nos cambiamos a Photoshop y lo primero que tenemos que hacer para hacer nuestro archivo nuevo Es ir a la parte superior izquierda donde dice archivo, dar clic en nuevo Nos va a aparecer una pantalla muy similar a esta, depende de la versión que ustedes tengan en Photoshop Pero en este caso pues es esta Vamos a escoger en anchura 3000, altura 3000, en modo pixeles, resolución en 300, pixeles pulgada, en 8V y en color blanco En modo de color vamos a escoger RGB ya que este es para archivo digital y CMYK para archivos de impresión Y posteriormente damos clic en crear Nos va a aparecer justo una imagen como esta en color blanco Si es que decidimos escoger el color blanco Y les enseñaré una herramienta que es muy buena a la hora de estar haciendo este tipo de trabajos Y es nada más y nada menos que dar clic en CTRL más K Y nos va a aparecer una ventana como esta Vamos a la opción de herramientas Escogemos zoom con redesplazamiento y le damos OK En este caso la podemos utilizar con el scroll Y lo que hace es un efecto zoom Si no tuviéramos activada esta opción lo único que haría es subir y bajar Pues aquí la parte número 1 Nos vemos en el siguiente video que será la parte número 2 de este curso